Hola chicas, bueno en esta ocasión les traigo un diseño de uñas, bueno pues para que las chicas que no tienen las plaquitas como estas plaquitas que siempre muestro para hacer los diseños, pues bueno les traigo un diseño para que se hagan en sus uñas para ahora para Halloween super fácil y solo van a necesitar un esmalte y un brillo de cualquiera que ustedes tengan. Yo en este caso estoy utilizando este esmalte negro con brillitos y es de la marca Sinful Color, la encuentran en Walgreens y este es el nombre y la numeración y voy a estar usando, voy a cambiar de brillo a este de acá. Voy a usar este brillo, ustedes pueden usar cualquiera que tengan chicas, nada más yo uso estos esmaltes porque los tengo pero ustedes usen los que ustedes tengan y les va a quedar bien bien bonito su diseño. Aquí estoy poniendo una capa, con una capa se ve muy muy traslúcido, queda lindo pero queda mucho mejor con dos capas, hasta con tres capas queda super super lindo. Y bueno, lo único que vamos a necesitar fuera de los esmaltes va a ser estos ojitos que se mueve el, se me fue el nombre Dios mío, la bolita negra y bueno son estos y estas son las medidas. Hay otros más chiquititos, hay otros más chiquititos, estos son pequeños pero no tan tan pequeños, hay unos que son más chiquititos y los encuentran en las tiendas de manualidades, trae 62 ojitos. Y bueno, les voy a dar dos opciones, aquí ya la abrí un poquito, bueno voy a sacar varios y los voy a estar poniendo aquí chicas para irlos agarrando, pueden ayudarse de un lápiz o de un doting si tienen. Y bueno, ya una vez que ya tenemos los ojitos afuera y tenemos un lápiz o en este caso el doting, ponemos un poquito de esmalte transparente para irle poniendo al lápiz o irle poniendo al doting. Acá no sé si se puede ver todavía que se ve un poco traslúcido, así es que si gustan con tres capas o dos pero súper superior, no se las puse tan, tan, no le puse tanto esmalte, ok. Bueno, voy a tomar un poquito del doting y voy a empezar a tomar los ojitos y ahí pueden ponerlos y pueden tomar esta idea así, solamente así. Y cada vez que muevan su uña, sus ojitos se le van a estar moviendo ahí, la bolita negra y bueno, pueden hacerle una boquita acá también o simplemente dejarlos así. La otra idea es de que ustedes agarren los ojitos y simplemente se pongan así al azar. Que no tengan un orden, ay perdón, me salí, que no tengan un orden y simplemente así. Van a tener unas uñas bien bien lindas ahí y sus ojitos se les van a estar moviendo. Bueno, antes de poner los ojitos, si gustan poner brillo para que les quede más brillosa la uña y no ponerle brillo arriba de los ojitos porque como está en efecto 3D se puede decir, pues no se vería bonito con el brillo porque opacaría el plástico de los ojitos. Así es que cuando ya seque su esmalte negro, aplíquense el brillo para, porque se me olvidó, para que les quede más brillosito y se vea muy bonito el diseño. Miren, como se mueven los ojitos. Dejen, ahí. Ven, se mueven bien bien lindos y queda bien bonito el diseño. O, este que estaba haciendo de práctica, pero aquí me manché apenas. Así, con dos ojitos y le dibujan una boquita o así, con muchos ojitos. Bueno, chicas, nos vemos. Hasta luego.